muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con una información que ha levantado bastante suspicacia en redes sociales porque ha habido un enganchón más entre dos figuras bastante notorias de el país por un lado fernando palomo posiblemente el periodista más influyente que hay en el salvador figura de la espn con millones de seguidores en todas sus redes sociales y por la otra jamil bukele el presidente de el indés hermano también del presidente del país que la verdad es que entre estas dos personalidades no hay buena sintonía no la ha habido nunca ya viene desde años atrás y en esta ocasión amigos se ha vuelto a ver un fuerte enganchón a través de twitter así que vamos a conocer todos los detalles de esta escabrosa noticia pues bien amigos la verdad es que estaba fernando palomo en twitter poniendo un mensaje diciendo que su hermano fue parte fundamental para que los juegos centroamericanos se realicen en el salvador continúa diciendo que era presidente del cohes cuando se presentó la candidatura y dice que al final él no es más que un salvadoreño que reconoce el valor de contar una historia en una fotografía pues bien a este respecto reaccionó ya mil bukele con tres emoticonos ahí los estáis viendo en imagen uno llevándose las manos a la cabeza en otro riéndose abiertamente y en el otro la cara puesta de manera totalmente inversa como queriendo decir que se había columpiado por no decir que era un estúpido si me permitís la licencia fernando palomo haciendo esta especie de traducción entre los emoticonos de las redes sociales y el lenguaje castellano es decir amigos yo lo interpreto como que se estaba riendo directamente de fernando palomo a través de redes sociales entonces lo primero que tengo que decir amigos es que no me gusta que haya esta mala sintonía en el salvador porque al final lo decimos mucho lo importante es que trabajemos todos juntos para hacer que el país sea mejor más eficiente entonces si por un lado ya mil bukele se queja de o se ríe directamente de lo que ha puesto fernando palomo no me parece de recibo porque hay intereses políticos está claro fernando palomo sabemos que su hermano también es parte de o fue parte de el partido de la oposición del grupo arenero entonces lo que hay que hacer es remar todos juntos en la misma dirección dejarnos de partidos de ideologías y hacer que crezcamos todos juntos como país y de hecho amigos no es la primera ocasión en la que tienen un rifirrafe ya lo hemos visto varias veces en redes sociales como este mensaje de yamil bukele que le puso a fernando palomo que le felicita por la voz fingida que tiene haga lo que sabe narrar partidos de fútbol y déjenos en paz a los que sudamos y ponemos el lomo por nuestro país día a día es muy bonito hablar desde los eua y peor aún cuando no aporta nada deje su fijación también hemos visto otro mensaje también en este caso de 2017 de yamil bukele en el que le decía a fernando palomo que son irresponsables sus palabras a tenor de una entrevista que concedió a la tribu fm me decepciona la mediocridad con la que habla lo creía más inteligente una lástima fernando palomo le respondió diciendo que hablemos de responsabilidades si su decisión ha sido presentarse a la elección del cohes sin plan de trabajo vuelva a responder bukele diciendo que quieres debatir de deporte conmigo ponga lugar hora y día y veamos quién sabe de deportes gestión y proyección nuevamente palomo diciendo que yo tengo la disposición de construir un debate serio no una competencia hablamos de deporte cuando quieras y acaba diciendo yamil que no me tire la pelota soy más serio de lo que cree cuando le digo que usted diga hora y día yo viajo a méxico o viene usted es decir es una situación que está ya bastante enquistada de hecho en otra ocasión yamil también llamó cohete soplado y resentido social a fernando palomo y al final tuvo incluso que pedir disculpas según recoge esta noticia de el salvador gram así que amigos la verdad es que insisto no me parece bien que haya este tipo de polémicas porque más allá de las ideologías y yo al final soy una persona amigos que está fuera del entorno de el salvador en el sentido de que no vivo allí entonces lo veo todo como un observador externo y lo que me parece es eso yo evidentemente valoro el buen trabajo que está haciendo nadie bukele en el salvador porque está limpiando la calle de violencia y eso es muy importante la seguridad ciudadana es el primer paso para construir un país cada vez más fuerte y más sólido pero creo que sinceramente no me parece de recibo que si uno dice una cosa el otro tiene que decir la contraria y viceversa los dos deberían llevarse bien reunirse incluso para intentar buscar soluciones en común y yo creo que las discrepancias pueden ser sanas siempre que se hagan con un objetivo de construir cosas es decir no criticar por criticar sino que me parece bien la iniciativa que proponía ya mil de que se reunieran un día o que hicieran una entrevista y de que ahí pudieran salir puntos favorables incluso en común entre los dos para poder luego aplicar esas medidas al deporte y que cada vez tuviésemos unas mejores tanto instalaciones deportivas clubes deportivos sistemas deportivos en definitiva tener una estructura muy poderosa que nos llevase en todos los deportes a conseguir grandes logros así que amigos me gustaría lo primero todo ver vuestra opinión en los comentarios qué opináis desde esta polémica que se remonta hasta hace ya varios años entre ya mil bukele y fernando palomo qué opinas también de esta última situación que se ha producido con esa risa de ya mil ante el tweet de palomo y además amigos os quería poner unas imágenes porque también lo sacamos en el canal hace ya también unos cuantos meses de otra trifulca otro enganchón que tuvieron en este caso fernando palomo y ya mil bukele cuando palomo le lanzó un dardito a ya mil en uno de sus vídeos como están bueno por acá de nuevo porque hay muchísima desinformación en este caso de la federación de fútbol del salvador de un lado está el gobierno a través del instituto nacional de los deportes que hace creer que la ley del deporte en el sabor debe regir sin reconocer acuerdos internacionales como los acuerdos de la carta olímpica reconocidos por todos los miembros del movimiento olímpico y que vela por la autonomía del deporte en cada país así se evita que gobiernos de turno manipulen el deporte como una herramienta política o quizás hasta mejor dicho para que no permitan el deporte sea un vehículo de politiquería palabras que ya usado acá en un par de veces por otro lado también está el incompetente por no llamarlo de otra manera grupo de individuos que conforman el comité ejecutivo de la federación de fútbol de salvador que se está protegiendo en este principio de autonomía para evitar que fiscalicen su administración o que por lo menos les arruinen el proceso de reelección y que se instalen en el puesto permanentemente así mismo también esconden los casos de mala administración de nepotismo pero sobre todo de incapacidad en su máxima expresión es decir que usan los estatutos de la fifa para tapar lo que como mínimo es incompetencia y que cualquier mal pensado apuntaría que en el peor de los casos es algo mucho peor que incompetencia pues ahí está amigos os leo en los comentarios porque me parece muy interesante el debate de hoy yo insisto quiero dejar muy clara mi postura me parece que se deberían dejar por los dos lados de polémicas porque una vez ha sido uno el que ha atacado otra vez ha sido el otro luego han respondido consecutivamente y lo que tienen que hacer es sentarse llegar a un acuerdo dejar las ideologías a un lado y mirar por el bien del país que es lo realmente importante y lo que nos va a hacer que estemos todos unidos como hermanos así seremos mucho más fuertes y podremos conseguir cosas realmente importantes os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta